Bienvenidos a la sesión 4, la dióspora como diversidad, el marco de diversidad, inclusión y pertenencia. Soy la doctora Giselle Riedel, soy investigadora de la dióspora de la Universidad de George Washington en Washington. Es un placer ser la moderadora de esta sesión tan importante. Los ODS es un compromiso a la inclusividad. La diáspora tiene un lugar particular en la búsqueda mundial de inclusión. A menudo se dice que la experiencia de la diáspora es el centro de cómo se tiene que entender la diáspora en términos de diversidad, exclusión y pertenencia en el siglo XXI y en el futuro. Esta sesión explorará algunos de los cambios principales en la inclusión y los esfuerzos locales, nacionales y transnacionales. En primer lugar, vamos a escuchar un discurso del gobierno anfitrión, el gobierno de México. El señor Luis Gutiérrez es el director del Instituto de Mexicanos en Extranjero y un gran fomentador de la justicia social. Tiene una formación de ingeniería informática técnica. El señor Luis Gutiérrez tiene muchos años de experiencia en la implementación de proyectos y estrategias y en el uso de tecnología como herramienta transversal para mejorar la toma de decisiones de manera eficiente. Ha utilizado su experiencia técnica para promover la integridad, para prevenir conflictos e intereses y para luchar contra la corrupción en las organizaciones del sector público y privado. El representante del gobierno de México tendrá la palabra durante diez minutos. Gracias. Hola a todos. Muchas gracias. Bueno, tenemos la presentación en inglés, pero voy a hablar en español. Creo que la interpretación está funcionando, ¿cierto? Muy buenos días a todas y todos. Gracias por recibirnos en esta cumbre de la edad. Ahora nos toca presentar lo que hacemos desde el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, un órgano desconcentrado del gobierno de México adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Cancillería de México. Vamos a explicar, compartir con ustedes un poco de lo que estamos trabajando en el marco de la atención global a las comunidades mexicanas en el exterior. La siguiente, por favor. Un poco de dónde estamos parados. Los mexicanos en el mundo. Tenemos 12 millones de personas nacidas en México que han emigrado a diferentes países, el 97% de ellos, por obvias razones, por la cercana geográfica, a los Estados Unidos. De estos millones en Estados Unidos, tenemos 6 millones de personas indocumentadas. Pero también sabemos que hay 38 millones de personas de origen mexicano viviendo en los Estados Unidos. Nosotros estamos trabajando dentro de esta población de 6 millones indocumentados desarrollando diferentes políticas para la atención a los jóvenes dreamers, jóvenes, medio millón de jóvenes que fueron llevados por sus papás cuando eran pequeños y que aún siguen teniendo una situación complicada porque no han tenido una regularidad migratoria en ese país. También tenemos un fenómeno de migración de poblaciones indígenas que han movido pueblos completos hacia los Estados Unidos y donde sabemos que se hablan las lenguas originarias de México, de las cuales la mayoría se preservarán solamente en los Estados Unidos y se irán perdiendo en México. Por lo tanto, también tenemos que trabajar desde el gobierno de México para promover la preservación de la cultura y de las lenguas. También tenemos una población significativa dentro de los grupos de la diversidad sexual, dentro de nuestra migración, a la cual también estamos desarrollando algunas políticas específicas para ello. Y tenemos identificados más de un millón de personas altamente calificadas, la mayoría de ellas en Estados Unidos, pero que constituye el talento mexicano que ha migrado y que se desempeña en diferentes países. La siguiente, por favor. Comentarles rápidamente que a través de la red consular, de México en el mundo y principalmente en los Estados Unidos, trabajamos en tres vías. Una es la protección, que es la atención a vulnerabilidades y la asistencia en situaciones de crisis. La otra es la documentación, para emitir documentos de identidad y nacionalidad. Y el trabajo que hacemos desde Lima, que es el trabajo comunitario, donde buscamos construir redes con liderazgos, asociaciones, organizaciones de la sociedad civil y agencias de gobierno. Para este 2022, nos hemos enfocado en la atención global a las comunidades mexicanas, en tres ejes. El primero sería la vinculación binacional e internacional. Queremos construir redes de redes para fortalecer, representar y defender a la comunidad mexicana migrante a nivel mundial. En segundo lugar, la representación plena de la comunidad en el exterior. Buscamos reconocer la importancia con nuevos modelos de organización política, tomando en cuenta la diversidad de la población mexicana, según las regiones y los perfiles sociodemográficos. Y número tres, trabajamos para empoderar a las comunidades. Debemos agilizar programas y poner más énfasis en dar a las comunidades las herramientas que les permitan defender sus intereses. ¿Qué es el IME? El Instituto de los Mexicanos en el Exterior busca promover la revalorización del fenómeno migratorio y el trato digno a los mexicanos que viven en el exterior. Favorecer la creación de espacios de reunión y promover la comunicación con y entre las comunidades mexicanas que viven en el exterior. Buscamos establecer coordinación con gobiernos, instituciones y organizaciones de estados y municipios en materia de prevención, atención y apoyo a las comunidades mexicanas. Y además buscamos recabar y sistematizar propuestas y recomendaciones para mejorar la calidad de vida de las comunidades mexicanas en el exterior. ¿Cómo nos desplegamos? A través de los consulados de México. Hemos creado una serie de ventanillas de atención comunitaria las cuales se han diversificado en temas de salud, educación, asesoría financiera, atención a pueblos originarios y afromexicanos, la activación deportiva y participación democrática y cultura cívica. ¿Cómo operan estas ventanillas en la red consular? Nosotros recibimos un presupuesto del gobierno central, el cual distribuimos a la red de consulados, y por ejemplo, en el caso de la ventanilla de salud, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud, nos transfiere dos millones de dólares, los cuales repartimos en la red consular, y cada consulado busca un aliado local que busca incrementar estos recursos y además acercarse a aliados como son hospitales, clínicas comunitarias, organizaciones de defensa de los migrantes, y lo que se trata es de acercar servicios de prevención de la salud a nuestras poblaciones migrantes. Actualmente contamos con más de 1.000 clientes aliados solamente en los Estados Unidos. ¿Qué hacemos en materia de salud? Bueno, tenemos actualmente 51 ventanillas en toda la red consular. Mencionar que la red consular de México en Estados Unidos es la red consular más grande que tiene un país en otro país. Rápidamente mencionarles que aparte de promover servicios de salud, de prevención y acercar temas de detección temprana y oportuna de enfermedades, por ejemplo, durante la pandemia de COVID, la red consular de México fue fundamental para conseguir acceso a vacunas para los migrantes indocumentados. Al día de hoy, 25 consulados de México en Estados Unidos son sedes permanentes de vacunación y hemos aplicado más de 400.000 vacunas en estos consulados. Pero además, también producto de la pandemia, hemos desarrollado estrategias de salud mental a través de una colaboración con universidades en México para poder promover de forma remota la capacitación de especialistas de salud, de detección de problemas dentales en los consulados con las personas migrantes que se acercan al consulado y tenemos una línea directa de atención con psicólogos de la universidad que atienden a estas personas a partir de que hacemos una detección. Pero además, hemos desarrollado una estrategia semejante en Europa, en la red consular, para atender sobre todo a mexicanos estudiantes, sobre todo mexicanas estudiantes, durante todo este periodo largo de cuarentenas y de afectación por la pandemia. En temas de educación, hemos establecido un proyecto muy importante de becas para jóvenes y hemos establecido una red de plazas comunitarias en los Estados Unidos para acercar educación continua a adultos que emigraron sin haber terminado sus estudios y recientemente hemos lanzado un consorcio de universidades que buscará proveer de educación a distancia y de posgrados para nuestros mexicanos en el exterior. En materia de inclusión financiera y desarrollo económico, estamos acercando servicios financieros para las comunidades para que puedan recuperar servicios en México como son temas de ahorro para el retiro, de seguridad social, de vivienda en México y que puedan apoyar a sus familias desde lejos. En estos momentos nos encontramos desarrollando un programa de consular de emprendimiento para mujeres mexicanas en el exterior en asociación con la Universidad de Arizona y al día de hoy llevamos dos ediciones que se han desarrollado en 26 consulados en México, en Estados Unidos y Canadá y con la participación de 500 mujeres. En el tema de participación cívica, estamos promoviendo permanentemente el acceso a los documentos de identidad para que permitan a la gente votar desde el exterior y nos encontramos promoviendo la participación electoral de nuestros migrantes y ir creando espacios en México donde se puedan ver representados a nivel federal, estatal y municipal y queremos también trabajar en fomentar el liderazgo binacional en la comunidad mexicana en el exterior, promoviendo la ciudadanización y el dominio del idioma del país residente. Una de nuestras estrategias para buscar la vinculación con la comunidad en el exterior tiene que ver con precisamente la red global MX, la red del talento, la cual actualmente funciona en 71 capítulos distribuidos en 35 países con 6.000 miembros y busca agrupar a todo el talento mexicano que ha migrado y buscando vinculación con México a partir de transferencias tecnológicas y transferencias de conocimiento. Desarrollamos también series de actividades en cuestiones de cultura y vinculación como encuentros con jóvenes dreamers, un programa de inmersión cultural y voluntariado donde invitamos a jóvenes estudiantes universitarios en Estados Unidos y Canadá a pasar un verano en México y compartiendo con comunidades indígenas, así como encuentros de artistas y además promovemos un reconocimiento desde el gobierno de México a los migrantes que han destacado defendiendo los derechos de nuestros mexicanos en el exterior. También llevamos a cabo concursos de dibujo, muestras de cine. En este momento nos encontramos desarrollando una ventanilla de atención a pueblos originarios e indígenas mexicanas en el exterior que buscará promover, acercar servicios en lenguas originarias y próximamente estamos desarrollando un foro indígena-migrante en los Estados Unidos para crear una red de defensa de derechos de los migrantes indígenas. En temas de igualdad de género e inclusión, estamos trabajando precisamente en crear una red de redes de comunidades mexicanas LGTB con el exterior a través de la participación de diferentes organizaciones en toda la red consulosa. Y por último, mencionarles que tenemos desde hace un año instalada una mesa interinstitucional de atención a famílias mexicanas en el retorno en el cual se han conjuntado las diferentes dependencias del gobierno de México para atender a los mexicanos en retorno y brindarles apoyos para su inclusión en el ámbito laboral, educativo, salud y de vivienda. Y por último, solo como un ejemplo de cosas que ha hecho la diáspora durante la pandemia, bueno, pues fundamentalmente aumentaron el envío de las remesas un 27% en 2021 en relación con 2020 y esto ha permitido precisamente el funcionamiento de economía en las comunidades de origen. Y por otra parte, como les comentábamos, la diáspora organizada en Francia organizó con un grupo de psicólogos es un dispositivo de apoyo psicológico para estudiantes y mexicanas fundamentalmente en Francia en las cuales les han proveído de asistencia psicológica durante estos largos meses de la pandemia. Tenemos muchas cosas que compartirles, pero el tiempo es corto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Luis Gutiérrez. Aclaro que México está haciendo todo lo que puede para ayudar a la diáspora en el extranjero. Ahora tenemos a Melek Pulat que va a compartir su experiencia como fundadora de la red internacional de mujeres turcas, Turkes Win. Turkes Win es una red de mente abierta que quiere apoyar el legado de la próxima generación de mujeres turcas. Adelante, Melek. Muchas gracias, Lise. Muchas gracias al señor Luis Gutiérrez por su presentación también. Somos aquí todos una familia de diáspora. Me gustaría recordar que soy ciudadana turca, estadounidense y entre otros y trabajo con los empresarios. Bueno, quiero presentaros a mi familia. Esta es mi tía Osman. Emigró a Estados Unidos en los años 50. ¿Por qué? Porque se divorció de su marido. En Turquía en aquel entonces no podías divorciarte. Así que, bueno, dio el paso y dijo, bueno, si me voy a otro país seguro que la cosa irá mejor. Así que fue buscando un país, se fue a Nueva York y aprovechó su oportunidad, se volvió a casar. y bueno, así empezó su historia. Estados Unidos le dio a mi tía libertad. Siguió trabajando hasta los 87 y ahora es empresaria con un capital de millones de dólares. Allí pudo divorciarse con mayor libertad. A los 44 años se divorció de su cuarto marido y desde entonces siguió siendo soltera. La historia de mi familia es más o menos la de todas las familias inmigrantes y la tercera generación no habla una palabra de turco. y la verdad es que no tenía mucha interacción con mi familia turca y pero bueno me empecé a interesar me formé en distintas universidades que ven aquí y volví a Nueva York con muchas oportunidades elegí una carrera que tenía modelos femeninos que me pudieran inspirar mi madre siempre me decía si ellos pudieron tú también y me formé todo lo que pude en Estados Unidos se creen redes de las que aprender redes en la Columbia Business School en redes turcas también y vi que podíamos compartir una conexión y un objetivo y de toda esta búsqueda encontré la Turkish Win en Nueva York es una red para el cambio y es una hermandad mundial con una mentalidad abierta es una comunidad mundial de mujeres con vínculos culturales profesionales y familiares en Turquía para mantener este arraigo en sus raíces somos unas 600 mujeres y nos ayudamos las unas a las otras con varios programas y además nos solemos ver para poder crear el legado para la próxima generación de mujeres turcas hemos creado programas de mentoría que bueno les voy a mostrar el tipo de red que hemos creado se puede solicitar esta mentoría desde cualquier país por ejemplo hay una página digital donde podemos aprender unas las otras hemos creado un club de oradoras para donde contamos lo bueno y lo malo para inspirarnos y inspirar a otras mujeres esto nos hace preguntarnos qué podemos hacer cómo podemos amplificar esta sensación de inclusión y cómo podemos hacer que más mujeres participen en nuestras actividades y el primer hecho que quería compartir con ustedes es que tenemos que optimizar y movilizar los recursos que tenemos y el crecimiento vendrá si incluimos a todos estos agentes y decimos vale pues tenemos que tener un objetivo claro para nuestros esfuerzos en turquía la participación en el mundo laboral de las mujeres es del 30% si aumentamos esta participación al 62% el PIB de turquía aumentará un 20% y esto es un hallazgo el segundo hallazgo los nuevos trabajos son distintos y un país es tan natural como son sus pueblos aunque no estén en Turquía y dijimos vale pues podemos crear opciones para la diáspora para que ellos también apoyen nuestra causa y podemos ofrecerle opciones para darles lo que quieren cuando lo quieran y todo el mundo aporta su capital y todo el mundo aporta el cambio hallazgo 3 todo esto tiene que ver con el aprendizaje y el futuro del aprendizaje pasa por estar conectados tenemos que estar conectados y distribuidos no podemos estar en el centro de todo si queremos crear un modelo a escala hemos analizado otras redes para poder inspirarnos y para poder aumentar esta diáspora de mujeres turcas y el cuarto hallazgo es que necesitamos plataformas para aumentar este impacto y para nuestra defensa para comunicar ideas necesitamos un lugar donde lanzar nuestras ideas para que la gente se encuentre y para que la gente pueda hablar de manera abierta así que creamos esta plataforma GiveBack como para apoyar a los a las líderes turcas y Turkish Win es tiene su base en el capital social hemos creado un grupo de habla inglesa que tiene 600 miembros es una empresa de pago y somos una red de mujeres en las que creamos vínculos y aprendemos las unas de las otras también tenemos esta política de si ves algo haz algo tenemos muchas universidades que trabajan en estas plataformas innovadoras con nosotros en 2015 se lanzó una plataforma que se llama Binia Pra que es una plataforma abierta en turco y que es inclusiva y gratuita para hombres y mujeres les voy a contar cómo funciona la plataforma Binia Pra que esto es un lugar donde compartimos ideas y blogs o este tipo de cosas todo lo que queramos compartir y contamos con una comunidad de más de 20.000 personas esto es una plataforma digital que se basa en ciertas temáticas puede ser todo tipo de temas y también se puede dividir por edades en grupos de edades esta plataforma también tiene expertos de Turquía Estados Unidos de Asia y todo esto lo hemos juntado para crear un aprendizaje social y para que pueda servir de ayuda al máximo número de personas en cuanto al capital social un ejemplo en 2011 presentamos Turquía Kid May para que sea la primera colaboradora local en Turquía y esta colaboración contó con una financiación de 1,2 millones a través de micro créditos y pues recopilamos toda la financiación y lanzamos el programa un ejemplo ella Umra Beba trabaja para PepsiCo en Asia y Europa se viajó a Estados Unidos hizo vínculos en Estados Unidos y nuestros caminos se cruzaron dijo que quería traer el programa a Turquía vamos a hacerlo vamos a crear una colaboración y ahora tenemos una colaboración con la cámara de comercio una cámara local y ahora más de 20 empresas quieren participar en este programa solo llevamos un año pero ya tenemos un montón de conexiones de mentoría para ser un un mentor bueno los jóvenes van a la plataforma y eligen un mentor en Estados Unidos o en Turquía y también hemos establecido colaboraciones con todas estas empresas además de con individuos esto es más o menos donde sacamos nuestra financiación pública también que hemos aprendido no decimos no limitamos la idea espora o no nos limitamos a Turquía simplemente creamos redes internacionales y compartimos nuestra pasión por nuestra profesión por los negocios creamos redes digitales para facilitar allí donde no podemos hacer todas las conexiones recopilamos historias y consejos útiles para una mayor colaboración todo el mundo participa y empoderamos a la gente dejamos que la gente decida cuando quiere contribuir y ofrecemos ideas para los jóvenes entre otros colaboradores y bueno esta es una foto de mi tía y de mi madre mi tía sigue gozando de buena salud y esperamos que esta red turca haya ayudado a la diáspora a crear esta red de pertenencia y de arraigo y hay que decir desde luego que ella fue una visionaria esto no solo se puede aplicar al movimiento de la diáspora sino a todos los movimientos internacionales con gobiernos con universidades pero bueno lo importante es que ayudemos a las emprendedoras tal y como mi tía fue en su día y estamos colaborando con algunas con una empresa americana para que nuestra plataforma sea más inteligente y para crear herramientas digitales para los distintos países y bueno toda toda esta historia termino con mi tía creando un buen patrimonio y desde luego esto es para decir que si desde Turquía podemos hacerlo también lo podéis hacer nosotros muchas gracias mele que inspiración gracias por tu colaboración muchas gracias queridos y queridas colegas muchas gracias a todo el mundo quisiera enfocarme en lo más importante en esta exposición acerca del compromiso de la diáspora quisiera hablar de los marcos legales sobre todo en lo que refiere a la normativa y las políticas referidas referidas a la diáspora y la migración de la la diáspora siempre se compromete en el país de recepción en el propio sistema social y legal y a veces ese dicho marco perjudica a la comunidad de la diáspora quisiera enfocarme especialmente en el aspecto de la regulación de las comunidades en diáspora por favor Nadira debo resolver un tema de sonido de y también ajustar la exposición disculpa que te interrumpe disculpa la interrupción pero no está resuelto el tema todavía ahora está bien ahora sí perfecto muchísimas gracias pues las dimensiones esenciales que queríamos abordar tienen que ver con una gobernanza adecuada de la migración responsable y de la movilidad de las personas esto está en sintonía con el pacto mundial de migración el objetivo fundamental es el número 19 y consta con las prioridades siguientes capacidad institucional para los aportes de la migración y la diáspora investigación de todos los aportes y contribuciones no financieras de la población migrante y diáspora para crear políticas adecuadas y basadas en la evidencia científica es importante también crear oficinas dedicadas a la diáspora que tengan un objetivo consular fomentar la participación de la diáspora en los procesos sociales y políticos también en sus países de origen si hablamos de potenciar la movilidad de los migrantes es importante que es el deber de los gobiernos garantizar la posibilidad de viajar con un mínimo de lastre administrativo y con la documentación adecuada es importante la definición sobre todo en el ámbito jurídico hemos estado hemos estado trabajando en un concepto teórico de diáspora desde un ámbito una perspectiva teórica y queremos definirlo en el marco internacional y también nacional por lo cual estamos intentando recabar potencial académico para ello y todavía es un concepto en debate esta definición que se está cultivando y elaborando en el ámbito académico quiere incluir todas las características globales integrales de lo que significa de lo que significa una diáspora porque las comunidades de la diáspora están integradas a nivel internacional la diáspora implica enlaces entre el país de origen y el país donde se encuentra la migración esta es la definición más comúnmente utilizada de la oficina internacional de inmigración tanto las personas migrantes como sus descendientes cuya identidad y sentido de pertenencia real o simbólico ha sido definido por su experiencia migratoria y su bagaje mantienen un vínculo con sus países de origen y comparten un sentido histórico identitario y de experiencias mutuas en el país destino y pueden estar conectadas a más de un país por tanto estas personas son cruciales cuando hablamos de conectar países porque esa multiplicidad de identidades y de pertenencias se lo permite la unión africana ha colaborado muchísimo en esta definición la comisión europea también utiliza esta misma definición y se basa en ella y también se basan en ellos otros proyectos intergubernamentales para legislar y desarrollar sus proyectos es importante incluir en el concepto de diáspora un abordaje de derechos de la infancia en el marco de legislación nacional vemos en la diapositiva que en Asia casi nunca se utiliza este término utilizan otros conceptos en sus legislaciones y políticas se habla de en África sí que se utiliza esta nomenclatura y algunos países como Ghana se están definiendo bajo estos términos y hablando también de la ciudadanía que está en el extranjero la Unión Africana se basó en esta nomenclatura en algunos países sí que se utiliza la definición de la OIM M en algunos países de América sí que se utiliza y se habla de personas que viven en el extranjero sobre todo y en cuanto a Latvia y Serbia pasando a Europa se habla de compatriotas ciudadanía extranjera y antiguos compatriotas estas ciudadanía que vive en el extranjero permanentemente o transitoriamente es una población que es protagonista en cuanto al papel que desempeña la diáspora es importante subrayar el papel transnacional de la diáspora y también esa identidad multinacional de varias naciones pero nos propone problemas la falta de consistencia de la terminología a nivel jurídico porque afecta a los derechos de los miembros de la diáspora en diferentes países países según la investigación que ha estado analizando el alcance de los derechos de las diásporas en sus países de origen han observado lo siguiente hemos explorado cinco marcos legales en el estudio que será comparativo representará un análisis de los países de origen y de destino observando la evolución de las políticas y se seguirá con el criterio siguiente la evolución de las políticas y el compromiso de la diáspora para la identidad transnacional la legislación y la identidad legal de la diáspora que provea una base legal para disfrutar los derechos políticos sociales y económicos así como la inclusión de la perspectiva de género también se va a incluir datos y el lenguaje la accesibilidad del lenguaje es un criterio adicional porque eso va a implicar entender los matices que hay que tomar en consideración gracias por su atención muchísimas gracias sentimos mucho la interrupción pero queríamos realmente garantizar que te podíamos ver porque ha sido muy interesante la exposición de esta investigación vamos a las preguntas ahora que están en el chat hay un par de preguntas para empezar que pueden resultar de mucho interés son para cualquiera de las ponentes contamos con personas de las Américas Anatolia y hemos estado explorando las ideas de pertenencia inclusión en la diáspora en la última exposición hemos visto como la gran importancia de tener una definición ¿qué significaría formar parte de la del conjunto de gente porque eso define y marca quién pertenece al colectivo y quién no debemos tener muchísimo cuidado acerca de cómo poner sobre el papel este tipo de conceptos hay que ser sumamente cautelosas con este punto para poder realmente ofrecer inclusión y pertenencia contamos con varios foros para promover la inclusión de la diáspora y la diversidad y la inclusión por parte de gobiernos y también por parte de la sociedad civil son sectores que se están interrelacionados y es importante que se cuente con ello de una forma internacional global y transversal el sentido de pertenencia atraviesa tiempos y espacios y no se podría contar con ello sin este gran avance de las plataformas tecnológicas sin duda ninguna eso ha desempeñado un papel fundamental también contamos con esas recetas para devolver algo retornar a la comunidad algo el capital socioeconómico de la diáspora se puede reinvertir vayamos a ver ahora las preguntas del chat si hay alguna pregunta parece que hay muchas no me sorprende ver estas preguntas la verdad una pregunta para todas las ponentes hay alguna reflexión acerca de el compromiso de la diáspora y cómo se puede relacionar con la definición más flexible alguna respuesta por parte de nuestros tres ponentes yo podría ofrecer mi perspectiva al respecto yo creo que en el marco de las organizaciones internacionales digamos pepsi vemos que están llevando a cabo un programa especial en algunos países y es una organización global que toma en cuenta la diáspora ahí cuenta con 100 mil personas trabajando en diferentes países personas en diferentes lugares de África personas de Alemania parece ser que esto funciona en pepsi porque es una manera para la gente de conocerse no solamente la diáspora creo que sí que sería un receptor pero es más extenso es un marco de inclusión que busca la empresa busca crear un espacio seguro para todas las personas empleadas para que estas personas se puedan expresar y es importante reflexionar en qué es lo que yo puedo hacer para aportar algo y eso es una causa que promueve educación que promueve la igualdad de género y facilita que las personas identifiquen lo que quisieran lo que les gustaría y se implantan programas de mentorías en distintos lugares por ejemplo para las personas turcas que trabajan en cualquier lugar de México y eso realmente genera un marco de protección y seguridad psicológica de nuevo como mencionaba se trata de recetas pero no siempre es viable a no ser que seas una directora ejecutiva para poderlos implantar son programas que deben adoptarse para poder desarrollarse algún otro comentario o pregunta por parte de la audiencia estamos a la espera de más preguntas mientras sí queríamos preguntarte algo Luis todo lo que he leído acerca de la diáspora mexicana hasta ahora se trata muchísimo el gran trabajo de el país de origen cómo se ha podido conseguir esa conexión entre las asociaciones que han podido sensibilizar y promover la acción colectiva en este compromiso no estamos intentando construir redes crear redes Estamos empezando con un programa piloto en cuanto a la diversidad sexual en el ámbito de las universidades y la educación superior para defender los derechos de estas personas y estamos organizando reuniones específicas especiales para poder analizar las problemáticas a las que nos enfrentamos en cada ciudad y ahora es lo que estamos intentando hacer en todos los continentes. Queremos conectar con todos estos nodos para lanzar programas a nivel nacional que puedan ayudar a las personas migrantes mexicanas nativas y eso es algo que vamos a implantar este año. Empezamos este año con estas pequeñas redes y estamos intentando expandirlas a nivel nacional. Fantástico, muchas gracias. Señora Abdulieva, quizás podría contarnos más acerca de cómo ha interconectado redes migrantes para saber las unas de las otras y poder promover la acción colectiva mutuamente. Cómo incentivar ese sentido de pertenencia en la diáspora. Cómo poder transformarla en un agente de cambio. He tenido problemas técnicos. Por favor, ¿podrías repetir la pregunta? Si eres tan amable. Sin problemas. ¿Nos podrías explicar la historia de cómo tú has estado trabajando con individuos migrantes en redes pequeñas con tal de sensibilizarles en el hecho de que pertenecen a un grupo y a una comunidad mayor? Ah, de acuerdo. Y para conseguir movilizarlos para una acción colectiva. Muchísimas gracias. Una pregunta sumamente interesante. Te estás refiriendo a mi experiencia personal, ¿verdad? Si no me equivoco. Pues bien, yo pertenezco a esta región de Asia Central. Y la migración está justo incipiente y desarrollándose. Y es un punto muy delicado en este rincón del mundo. Tenemos migrantes de Kajisistan, entre otras zonas del centro de Asia. Y estamos intentando cultivar esos lazos con el país de origen. Y es algo muy delicado debido a los sistemas políticos preponderantes en esa región. Seguramente ya habrán oído el hecho de que hay muchos activistas de derechos humanos que están a bajo sospecha en sus países de origen y buscan salir de ahí. Por ejemplo, la presencia de Rusia. Esta es una temática en constante evolución. Y es importante que nos planteemos cómo podemos comprometernos con estas personas migrantes. Y también cómo incluirlas en la economía y en el sistema político. Las personas migrantes necesitan también tener la voluntad de participar y de contribuir. Muchísimas gracias por preguntarme esto. Porque así podemos enfocarnos en estas regiones. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo puede comprometerse una sociedad con la diáspora de los refugiados? Me gustaría hablar de ello. Si yo soy una persona apasionada, soy una lideresa empresarial. Y tanto el cambio climático como otras temáticas. Y soy una turca viviendo en los Estados Unidos o en Alemania. Tengo una intención de solventar problemas en Turquía. Pero eso, mi situación me proporciona una experiencia. Y si los gobiernos y quienes legislan nos convocan para enfrentarnos a los desafíos de los ODS vas a encontrar a personas y a las personas que ya están trabajando muchísimo sobre esos temas. Es importante poder buscar a la persona académica o a la persona líder de negocios y crear lazos, redes. Definir temáticas y así podemos recabar las personas y el conocimiento procedente de la diáspora. Siempre, no importa donde vaya, me hace feliz el intercambio. Y siempre me gustaría animar a todo el mundo que busque formar parte de una red que busquen encontrarse. No solamente en cuanto a su circunstancia vital, sino también al sentido y finalidad de sus vidas. Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Acerca de cómo la diáspora puede contribuir a la diversidad, a la inclusión y a la pertenencia cuando hablamos del Pacto Mundial de Migración y los ODS? ¿Algún otro comentario al respecto? Sí, adelante. Sobre este programa que hemos lanzado a nivel consular de emprendimiento para mujeres en conjunto con la Universidad de Arizona. Y inicialmente buscábamos empoderar y apoyar sobre todo en independencia financiera a mujeres migrantes, madres solteras, mujeres víctimas de violencia entrefamiliar, de los sectores más desprotegidos de la migración mexicana, sobre todo de los indocumentados en Arizona. A partir de ahí hemos ido convocando a diferentes comunidades en los Estados Unidos, pero de repente empezamos a visibilizar problemas semejantes en otros lados del mundo como en Europa de mujeres mexicanas que emigraron casadas con nacionales de diferentes países y que por la visa que tienen de esposas no pueden trabajar y enfrentamos muchos problemas de violencia, sobre todo cuando ya tienen hijos, que los hijos son nacionales europeos, las mujeres no pueden regresar a México porque no pueden viajar con los hijos y no pueden trabajar. Entonces hemos estado desarrollando precisamente estas herramientas también para ayudarles a poder independizarse, tener una autosuficiencia financiera y poder permanecer en el país donde residen los hijos y dejar de depender del macho violento y entonces hemos ido identificando necesidades de las diásporas mexicanas en el mundo que a final de cuentas tienen cuestiones transversales y que coinciden en los temas de la violencia, en los temas de la dependencia y en los temas de la necesidad del empoderamiento de mujeres en cualquier parte del mundo donde se encuentren y por ello vamos a lanzar en el verano ya una convocatoria global para este programa de emprendimiento y la Universidad de Arizona y otras organizaciones nos están apoyando. Pero ahí, por ejemplo, también hemos logrado el involucramiento de la diáspora calificada en muchas de las instituciones consulares sobre todo de México y de Estados Unidos tenemos el apoyo de empresarios mexicanos migrantes de las organizaciones como cámaras de comercio hispano hispanas en los Estados Unidos las cuales se están acercando para fortalecer este programa y nos empiezan a donar computadoras empiezan a ofrecer microcréditos entonces creemos que este va a ser un programa con mucho potencial para apoyar a la mujer migrante en todo el mundo. Gracias. Muchas gracias por ese comentario. Sí, creo que todos han dado un excelente examen. Muchísimas gracias por este comentario. Es verdad que contamos con muchas personas líderes en las comunidades de diáspora que contribuyen a estos procesos. Hay otra pregunta muy buena en el chat. ¿Qué se necesita hacer desde el enfoque de la diáspora para tener y contar con un trabajo de incidencia pro diáspora que promueva la inclusión desde dentro en los países de residencia? no solamente en el marco de la diáspora sino también en los países de destino. ¿Cómo se puede abogar por mayor inclusión en estos países? Yo voy a volver a la filosofía cuando se te incluye en una conversación es importante que tenemos algo que decir en tanto que diáspora que tenemos algo que aportar al país. Por ejemplo si hablamos de tecnología en los ámbitos y los sectores tecnológicos hay aspectos que no son relevantes debemos tener un abordaje estratégico y representar a nuestros países porque si no no importará mi experiencia porque yo soy turca y lo que defendo es relevante para el diálogo debemos ser estratégicas en nuestra comunicación y tenemos que hablar de cosas relevantes y ver todo lo que hay en común y creo que esto será una tarea para la generación Z porque porque esta generación ya es de por sí inclusiva eso se va a arreglar por sí solo afortunadamente gracias a Dios así que en el momento en que la generación Z tome el poder no va a hacer las cosas como nuestra generación van a dejar las puertas abiertas hacer el trabajo y avanzar son dan yes mr. Gutiérrez please gracias algún comentario de los panelistas señor Gutiérrez adelante identificar problemas comunes y afrontarlos en la perspectiva de la participación de todos por ejemplo en los Estados Unidos no podemos hablar solamente de la migración mexicana tenemos que hablar de la una vez ya residiendo en los Estados Unidos dejan de ser mexicanos y forman parte de la comunidad hispana de ese país aunque los mexicanos constituyen el 73% de la comunidad hispana de los Estados Unidos si no enfrentamos el problema en conjunto con los gobiernos por ejemplo de Honduras El Salvador y Guatemala cuando las problemáticas de la gente en los Estados Unidos son semejantes pues no vamos a avanzar mucho no vamos a tener la capacidad de diálogo con las autoridades locales un ejemplo de esto durante la durante la pandemia en que teníamos la preocupación de cómo debemos acceder a las vacunas para nuestros migrantes fue precisamente el acercamiento con autoridades locales que nos abrió el espacio para poder llegar a tener vacunas pero a cambio los consulados de México abrieron sus puertas para que cualquier persona de cualquier nacionalidad pudiera tener acceso a la vacuna en nuestros consulados entonces tuvimos un flujo constante de centroamericanos latinoamericanos y de internacionalidades la integración comunitaria de los hispanos a nivel transversal y atendiendo toda la problemática en conjunto pues da mayor poder a la voz y da mayor interlocución con las autoridades entonces creo que es un paso que tenemos que seguir fortaleciendo en conjunto con toda la región en el caso nuestro qué bellas palabras codo con codo creo que sí hago un comentario antes de proseguir adelante señora Atuleva sí para seguir con la conversación que ha iniciado Melek parece sencillo pero es importante que desde el punto de vista legal para ofrecer las bases a una participación local necesitamos este marco legal necesitamos las definiciones correctas y en estas definiciones tenemos que considerar bueno cómo elaborarlas en un principio cómo abordar todas estas identidades transnacionales de los inmigrantes de estos países que estamos hablando es sencillo pero es el primer paso y bueno simplemente quería subrayarlo bueno estamos cerca del final pero bueno hemos tenido mucha suerte de aprender de ustedes líderes de los movimientos y me gustaría saber si nos podrían dar unas recomendaciones tantos minutos para los líderes de la diáspora sobre todo para las generaciones más jóvenes qué recomendaciones o qué experiencias qué aptitudes consideran que la siguiente generación de líderes de la diáspora para necesitar para avanzar con éxito sobre los objetivos los que estamos hablando la diversidad la inclusión y esa sensación de pertenencia señora Aluleva ¿quiere iniciar? ¿me queda tiempo para reflexionar al respecto? Sí si alguien está listo puede responder bueno creo que la siguiente generación está lista es un momento ha llegado simplemente tenemos que establecer las bases para ellos tienen las capacidades tienen la actitud son inclusivos nosotros somos los que tenemos que incluir a los jóvenes a la próxima generación en las soluciones la forma que tienen ellos de enfocar los problemas o la cuestión de la diáspora o los marcos son interesantes creo que tienen las capacidades tienen las plataformas y saben cómo ser inclusivos y tenemos que establecer las bases para asegurarnos de que no les dejamos la casa patas arriba así que tenemos que ordenar todo lo que tenemos un poco para que entren con buen pie creo que saben cómo comunicar va a ser una era muy diferente en términos de conectividad y van a conseguir que esta comunidad sea una comunidad unida única y creo que lo que tenemos que hacer es actuar como ellos actuar con ellos ser inclusivos escuchar e incluir a cualquiera que decida aportar o que quiera aportar una idea recursos o una metodología para hacer las cosas dentro de una red muchas gracias algún comentario más señor Gutiérrez por favor precisamente nosotros estamos trabajando con los jóvenes de la diáspora aprendiendo de ellos sobre todo son ya generaciones que crecieron en otros países como en Canadá y en Estados Unidos y estamos promoviendo la generación de los futuros líderes binacionales y tenemos precisamente dos programas uno de ellos son los los foros que realizamos con jóvenes beneficiarios de DACA los jóvenes dreamers en los Estados Unidos tuvimos uno en Washington en noviembre del año pasado donde convocamos a jóvenes de 30 estados la meta de este año es convocar a jóvenes de todos los estados que esté a tener un foro en México para intercambiar y para que conozcan directamente desde el gobierno lo que está haciendo y cómo interactuar en conjunto porque también buscamos su participación política en México y en Estados Unidos la manera de poder generar una política binacional y un impacto en políticas públicas de ambos lados de la frontera es que las comunidades se reconozcan que son de los dos lados no son de un país o dos son de los dos países y tenemos que trabajar con los gobiernos de ambos países para reconocer esta binacionalidad también estamos trabajando con jóvenes migrantes o ya jóvenes de segunda generación para que vengan a México conozcan el país no pierdan las raíces no pierdan el vínculo y no solo se encuentren con la cultura de sus padres y sus abuelos también que se encuentren con el idioma materno de sus familias y nos hemos encontrado que regresan a Estados Unidos o regresan a Canadá y se involucran en política local se empiezan a postular van a ser concejales empiezan a participar en políticas educativas y con eso vamos a ir construyendo un diálogo y una cultura política binacional y son ellos que nos están enseñando el camino los jóvenes y el otro paso para los que no están siendo atendidos en estos programas es el hecho de trabajar para el acceso a la educación superior tenemos que provocar que las nuevas generaciones de la diáspora salgan de los servicios de los trabajos mal pagados y eso solamente lo lograremos con la educación con el acceso de educación superior y pues trabajamos en programas de becas y en empoderamiento a nivel global gracias muchas gracias ¿algún comentario más? sobre la futura generación de líderes de la diáspora uno de los comentarios del chat ha hecho una observación muy interesante comenta lo difícil que es hacer el trabajo en la diáspora siendo inclusivo creando esta sensación de pertenencia cuando hay tantos trabajadores de la diáspora que están defendiendo esto pero ese trabajo al final queda un poco de lado porque tiene responsabilidades responsabilidades y familiares pero hay que decir que este trabajo que se hace sobre la diáspora se hace desde la pasión desde el compromiso y la diáspora no duerme nunca se basa en una gran pasión por construir un mundo mejor para la próxima generación por desgracia hemos llegado al final de esta sesión maravillosa muchas gracias a Luis Gutiérrez representante de México gracias a la señora Pula Conak y a la señora Abdulueva y también muchas gracias al público por haber compartido sus comentarios y experiencias espero que todas las sesiones de esta conferencia sean tan productivas como esta creo que el mensaje aquí es que si queremos crear una sensación de pertenencia en el mundo necesitamos que los defensores de la diáspora y los que viven en la diáspora pues tienen que ser inclusivos también tienen que unir a los ciudadanos y al sector privado con actores multilaterales con la tecnología para y también tenemos que incluir a la generación Z que esperamos que sea la próxima generación que con nuestros esfuerzos se creen un nuevo mundo con una nueva sensación de pertenencia muchas gracias por habernos acompañado de pertenencia de pertenencia de pertenencia de pertenencia de pertenencia